Últimas noticias que venimos comentando en esta jornada, el río Moquegua se desborda, arrasa con viviendas, vías de comunicación, la comisaría Paola Pejoves nos acaba de comentar sobre también el desplome del puente Montalvo. El gobierno además ha declarado, declara... ¿Perdón? El desagüe ha colapsado en Moquegua, me advierten también de la producción realmente grave, la situación por este lado, el gobierno va a declarar en emergencia la provincia de Pomabamba afectada por huaycos, esto en el caso de Ancash. Entonces esta zona del país se complica tremendamente, acabamos de tener también un despacho en vivo desde Arequipa donde podemos ver cuál es la situación del río Chile. Y estos temas los hemos hablado antes, por supuesto con el congresista Pedro Leche, a quien le damos la bienvenida esta noche. A propósito, don Pedro, gracias por estar con nosotros, siempre la situación en ICA que usted conoce bien. Buenas noches. Repetimos, es como un déjà vu este río, ¿no? En fin, estamos más preparados que antes para afrontar una situación como esta, ¿qué es lo que ya podemos ver de lo que está ocurriendo con este fenómeno pues de casi siempre climatológico? Enrique, amigos que nos siguen todas las noches. Bueno, mira, la corriente del niño no es un evento que para de golpe, esto es una especie de curva que va disminuyendo. Y las temperaturas, el vórtice de Estados Unidos debe haber hecho que el calor, la masa de calor se concentre más hacia el sur. Entonces, lo que estamos viviendo es un poco eso. Pero es normal que después de una corriente del niño como la que tuvimos, el 2016, hayan rebotes y esto es algo de lo que está pasando. Las lluvias siempre en nuestra región andina han venido en los meses de febrero o marzo. O sea, no es extraño. Esto está dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad. Que hayan venido, que el exceso que está viniendo por el calor del Atlántico, que está desplazando las nubes hacia el Brasil. En Brasil las lluvias también están a todo dar y esas nubes están llegando hasta nuestra zona andina y eso está generando lo que está pasando en el sur del Perú. Pero la cuestión es, hay que ver qué cosa, por qué es que cada vez que caen estas lluvias, sufre toda la cuestión de nuestros puentes, carreteras. ¿Por qué? O sea, porque no estamos preparados normalmente. Este es un evento normal, no es un evento raro. Cada 15 años, 12 años se repite. El niño es parte, como dice el almirante Jean Pietri, es parte de el clima peruano. Uno no debe extrañarse que estos fenómenos de lluvia lleguen. Es increíble que los puentes más viejos de Lima nunca se han caído. Eso estábamos comentando ahora. Nunca se han caído. Ahí están. En la mañana, efectivamente. Hay puentes incluso de la época de Odría. No, pero anteriores a Odría, que no sufren. ¿Por qué? Seguramente los hacían de lugares donde había tierra a tierra donde nunca se salió el agua. Entonces están bien anclados. Como estaban anclados en un terreno que había sido afectado por el agua. Entonces el agua comió un poquito más y se desplomó. No tenemos los detalles todavía, pero todo esto nos habla de un posible coletazo de la corrupción también. O sea, el hecho de construcciones. Hay tanto, hay tanto por avanzar. Mira, acuérdate que solamente están en la Comisión Lava Jato, se han entregado 11 casos. Hay 42 recomendaciones y faltan 40. O sea que hay temas y sobre todo esos son los temas de, porque vamos a ver cómo fue que robaron la casa, pero lo que falta ver es cómo fue que pudieron entrar a la casa. O sea, cómo fue que ganaron esas licitaciones, porque todas las licitaciones fueron ganadas de una manera totalmente extravagante, bajándose y después a precios absurdos para después, vía adentas, regresar para arriba. Y vías arbitrajes, por lo que hemos visto también en los últimos días. Bueno, pues, o sea, esto recién comienza. Y estamos hablando de uno. Odebrecht. ¿Dónde está OAS? Tamargo Correa. OAS no sabemos. ¿Tierres Calvás? Exactamente, ¿no? Bueno, falta. Ahora, el Club de la Construcción, también conversaba ahora con unos colegas, el Club de la Construcción, en realidad, tiene muchísimos años, ¿no? O sea, se reactiva. Era como una afiliación que iba reapareciendo de alguna manera. El Club de la Construcción no llega con los brasileños. Lo que tenemos que revisar, Enrique, es la época en que se hicieron las CEPRIS. ¿Las CEPRIS qué significaba? Yo se lo vengo insistiendo. Las CEPRIS, el poder político, solicitaba las obras. Ahí terminaba el poder político. Entonces, después se licitaba vía proinversión con directorios no remunerados los bancos de inversión que iban a hacer el estudio bancable de tal carretera, de cualquier obra. Pero ya el poder político estaba afuera. Entonces, se hacía el road show. En el mundo entero se traían inversionistas. Y después que vinieran todo el mundo al Perú, se hacía el showroom donde todo el mundo participaba y veía las condiciones. Y después, en ceremonia pública, así ganó telefónica. O sea, en el primero, el segundo, el tercero. Y ya todos los contratos firmados iban a proinversión. Y se acabó. El poder político no se metía. Es cuando el poder político logra traspasar la pared a las decisiones. ¿Qué sucede todo esto? ¿Cómo se desarmaron las CEPRIS? Nunca lo entenderé. Porque no hubo un caso en CEPRIS donde encontraran problemas. Porque no había forma en que el poder político pudiera ayudar, pudiera amañar, pudiera arreglar, pudiera acomodar. Ninguno de los verbos en la primera terminación podía hacerse. Entonces, tenemos que regresar a eso. Porque mientras que el gato esté despensero, olvídate. Cambiando de tema, hemos conversado varias veces sobre lo cómodo que usted se sentía en su soledad parlamentaria. Yo lo he visitado en esta oficina tan bonita que usted ha remodelado con la suya, además. Que es todo un ejemplo. Usted se sentía bien como congresista soltero. El tema de la bancada, pues, no le funcionaba. Le dijeron que usted era amigo de los fujimoristas y dijo, no, yo sigo de Líbero. Pero parece que la natural tendencia del ser humano a asociarse lo ha llevado usted a esta casi bancada, ¿no? De Acción Republicana, Acción Republicana, casi bancada. ¿Qué va a pasar con esta...? Mira, dos cosas, sobre tu primera premisa. Mira, yo he conversado mucho con el Pastor Rosas, con Salvador, inclusive con Jorge Castro, y tenemos muchas coincidencias, y con Marita Herrera últimamente, que nosotros estamos en un programa económico que no lo he identificado, como el mismo Salvador dice. O sea, muchos de los proyectos que nosotros teníamos en PPK se fueron para otro lado. Entonces, lo que a nosotros más nos preocupa hoy día es el crecimiento. El Perú tiene que ir a ofrecer a un 6, 7%, porque todos los años 300 mil muchachos salen del colegio y no van a encontrar trabajo. Por eso este 4% es malo, mediocre, y tenemos que salir de acá. Tenemos que atraer la inversión, tenemos que atraer la inversión en los años 2009 y 2010, casi llegamos al 9%, y el país faltaba mano de obra calificada para ciertos tipos de proyectos de inversión. A eso tenemos que regresar. Estamos estancados. Estamos estancados. 4% es de mediocre a malo. Esa es la preocupación que tenemos. ¿En eso coinciden todos? En eso coincidimos todos. Tanto el pastor como Castro, que yo digo, eso sí ya es. Jorge Castro tiene una virtud. Y yo le he venido a conocer a Jorge bastante. Él es... Él es tacneño, pues, ¿no? Pero es empresario. Él es un ingeniero de minas. Es un hombre muy capacitado, muy estudiante, y está harto de la corrupción. Entonces, él en fiscalización es inflexible. Y realmente, en la bancada, lo que nosotros queríamos es que entre Jorge y pedir la posición de fiscalización para Jorge, porque es una persona, primero, que tiene conocimiento. Yo he conversado varias veces con el... Porque Richard Arce nos dijo que él estaba vinculado con el etnocacerismo. Que Castro... Entonces, un olechea antaurista así ya es demasiado. Ya me parece ya una idea insuportable. Mira, yo te digo, yo he conversado largo con él y compartimos las ideas. Él tenía choques, pero muy fuertes, porque era, a veces, demasiado incómodo. Entonces, y Jorge me parece que es un tipo... Primero, entiende mucho de los temas de negocios, de las operaciones. El mismo contralor que he conversado varias veces con él me dice, Jorge Castro, conoce su negocio. Y puede ser muy incómodo. Pero esa es otra cosa que nosotros no vamos a suceder en tema de corrupción. Siempre hemos tenido una posición al respecto. Y lo que más nos preocupa, a Marita, a Salvador, a Jorge, al mismo pastor Julio Rosas y a mí, es el mediocre crecimiento en el que estamos. Eso es lo que tenemos que sacar adelante, tenemos que salir adelante. ¿Por qué? Al pastor no le preocupa el crecimiento de la natalidad, perdón. No, no, no. Mira, con el pastor te voy a contar, Enrique. Con el pastor, Enrique. El embarazo adolescente. No, no, no. Hay dos cosas que estamos de acuerdo. Yo he conversado largo con él. Hay dos cosas muy importantes. Yo no, no somos jueces morales de nadie. No somos jueces morales de nadie. Ni tampoco nos sentimos en el derecho de opinar qué sucede entre dos personas consintiendo en la medianoche, en el tercer piso, o en el quinto piso un edificio. No es problema del Estado. Lo que es problema del Estado es los niños que vienen, los niños que nacen, y el derecho de los padres a educarlos. Eso es todo. Ahí está la diferencia. ¿Usted está en desacuerdo con el currículo educativo este último? Mira, a ver, vamos a ponerlo de esta manera si estamos de acuerdo o no. 30%, por lo menos hasta la salida del señor Humala, de los profesores, tenían ausentismo escolar. Faltan 30 mil colegios. ¿Tú crees que la agenda está para meterte en los colegios particulares y tratar de corregirle la educación? ¿Por qué no terminamos de la agenda de poner los colegios a funcionar y que los profesores vayan a clases y que puedan tener los servicios y los equipos y todo para conectar a la clase? Sin ánimo de quedarme aquí, pero tenemos 13% de embarazo adolescente, ¿no? No hay que informar a los chicos para que no pase eso. Es una emergencia sanitaria. Es una cosa de cuarto mundo. Pero, Enrique, una cosa es con la autorización de los padres y con el control de los padres. ¿Por qué crees que cada una de estas manifestaciones salen un millón de personas a la calle? Sabemos que cuando el Estado entra va a ser otra cosa. O sea, cuando tú tienes las revisiones tributarias aquí, a los mismos. Cuando hay revisiones de algún tipo, es a los mismos, a los que cumplen. ¿A dónde van a ir a revisar los colegios y el proyecto este de las familias democráticas? Oye, pues... Pero yo he conversado con el ministro de Educación y es irrazonable, ¿ah? Es irrazonable, de acuerdo. Pero será razonable el resto. ¿Por qué no terminan los colegios y por qué no ponen en orden en el Sistema de Educación Nacional antes de meterse con lo que está funcionando? Es fácil meterte con lo que está funcionando. Anda a funcionar lo que no funciona. Salvador Eres... Que siempre es la mayoría. ¿Se va a quedar en la bancada? Porque no puede, pues, ¿no? No puede ser un secretario... Mira, nosotros... La bancada que todavía no se ha escrito, ¿no? O sea, todavía... Todavía no se ha escrito en la mayoría de nacimiento. Mira, ahí hay una contradicción que nosotros estamos esperando y hemos hecho un cuestionamiento, ¿no? Estamos esperando que nos respondan a nosotros. Nos dicen que por el inciso 3 del artículo 37 no podemos formar bancada porque Salvador pertenece a un partido. Yo creo que acá se han adelantado porque el artículo 37 originalmente tiene cuatro incisos y se hace para la instalación del Congreso. ¿Cómo instalas las bancadas y el partido? Obviamente, dos miembros del partido no pueden estar en instalarse las bancadas en dos bancadas distintas. Eso es lo que va el inciso 3. El inciso 5 se crea durante este gobierno en el 2016 y es en qué casos puede salirte y en qué casos no. Entonces, a mí a un lado la ponencia del almirante Tubino que comienza a tener razón por lo que nos han contestado a nosotros que yo no puedo ser bancada. Entonces, porque ya comienzan a someter a las cuestiones que el almirante Tubino lógicamente decía tú no te puedes pasar así nomás a una bancada tú tienes que pasar por un proceso por un tamiz. Por ejemplo, se ha sido expulsado de bancada si se ha sido expulsado de bancada no tienes derecho. Si es que realmente has renunciado de conciencia o simplemente has dicho me voy. Tienes que probar que ha sido un tema de conciencia y explicar por qué lo has hecho y pedirle permiso a tu bancada y después en caso que te lo denieguen tienes como segunda instancia. Entonces, el hecho que haya particularizado nosotros ha puesto ese proceso que el almirante Tubino preguntaba, decía no, no pueden hacer las bancadas derecho sino tienen que pasar por acá. Entonces, el artículo 5to el inciso 5to llega a la contradicción en que es tan ridículo el Tribunal Constitucional te dice sea lo más amplio posible. El único que no tiene derecho a moverse es el congresista de partido el que ha sido invitado pues es lo que le da la gana. O sea... Contradictorio. Contradictorio. Bien. Pero estamos esperando una respuesta y veremos. Nos queda un minuto. En corto, el presidente Vizcarra tiene 60, 65% de popularidad. ¿En qué debería invertir ese tanque de gasolina para llegar a los objetivos que usted está describiendo y aumentar el crecimiento del país? Yo creo que si aumenta el crecimiento del país va a recibir el apoyo de todo el mundo y va a mantener esa popularidad. ¿Qué reformas? La reforma que tiene que hacer primero es tenemos que revisar qué está pasando con la inversión. ¿Cuáles son las cortapisas que está habiendo en la inversión? Entonces, se ha dejado muchas cortapisas que tenemos que revisar temas ambientales, temas... Derechos laborales estoy de acuerdo, pero tienen que haber obligaciones laborales también a la par de que hay derechos. Yo puedo tener derechos, pero también tengo que tener obligaciones. ¿Están claras las obligaciones o no están claras las obligaciones? ¿Puedo llegar tres veces al trabajo por distintas razones, una en estado de debilidad, en la otra ejecutando faltas graves? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Entonces, realmente lo que se quiere no es el problema de los derechos, es el problema de las obligaciones que estén claras. Los derechos, no tengo ningún problema con ellos. Entonces, nuevamente, lo que tiene que concentrarse es la agenda de competitividad que hoy día deberíamos estar creciendo nuevamente al 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasa con la legislación de hidrocarburos? ¿Qué pasa con la legislación forestal? ¿Qué pasa con la legislación minera? O sea, hoy día en lo que va del año la inversión minera está aumentando, eso es bueno, lo que necesitamos es mucha inversión. ¿Por qué? Porque la inversión contrata gente y la inversión industrial, la inversión formal, es la inversión con calidad, la inversión con el trabajo decente, que es lo que todos queremos, que haya más trabajo decente. Entonces, yo creo que hoy día el presidente Vizcarra se va en este camino y no se pierde en los jarasca, yo creo que no tiene por qué bajar, yo creo que y desearía mucho que sigan la popularidad, pero vamos creciendo, hay que poner por delante la gente de crecimiento. Muy bien, clarísimo. Gracias, Pedro Lechea, por acompañarnos esta noche. La situación de Venezuela cada vez más complicada, hablando de falta de inversión y hemos llegado a un punto en el cual el presidente encargado Juan Guaidó está casi proponiendo o no se cierra la idea de una intervención militar. Vamos a conversar después de la pausa con el analista, por supuesto, Luis Núñez. No se muevan. Gracias, Pedro Lechea.